No es cierto, pero aquí en Ciudad Victoria no es así Aquí cuando tienen 50 apenas empiezan a vivir Ah, 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 es comido un papá Y la cosa suena raro, 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 raro Es comido un papá Se llama Contravolta, Sammy de Varano, es oposible Ahora verás lo que serán las alas rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolte ¿Por qué me dices que ya estás arrepentido? Que hiciste amar, que soy el todo de tu vida Pero ya es tarde para dejar vuestra conciencia Y en el pecado llevarás la penitencia Tenía que cansarme alguna vez De tus mentiras, tendría que cansarme de rogar Todos los días, pero no soy feliz Yo no me quiero más Pero busques mi perdón, vete de mí Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Yo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero al llegar sin piedad el contragolte Tenía que cansarme alguna vez De tus mentiras, tendría que cansarme de rogar Todos los días, pero no soy feliz Yo no me quiero más Yo que busques mi perdón, vete de mí Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Yo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero al llegar sin piedad el contragolte El contragolte Y desde la comerca de mi cubión Estos son los chicos de barrio arriba Siempre me quitao D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d ¡Suscríbete! 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 Mucha lucha Recoche El rey de frío Torbeste que irón de güey Todos juntos irán a luchar En el ring de la vida ser espectacular Mucha lucha Mucha lucha Mucha lucha Mucha lucha Go, go, go La cuello fly El 8 unib En el máster de flan Uno familiar Tradición La dona de coke Grazú y tax Mucha lucha Mucha lucha Mucha lucha Mucha lucha Mucha lucha Bebe, bebe, bebe Llega la arena Vamos a go, llenando rojos Perdomones vamos a ganar Mucha lucha Desde niños De la tradición Vamos a go, llenando rojos Perdomones vamos a ganar Mucha lucha Desde niños De la tradición De la tradición Siempre me equipao Lucha, lucha, lucha Mucha 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 lucha Con orfamina y tradición La dona de coke La sueño Lucha, lucha Mucha lucha Lucha, lucha Lucha, lucha Lucha, lucha, lucha Vamos a luchar Y vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a luchar y vamos a ganar, vamos a luchar y vamos a ganar Se encuentra esta maraza, 100% méxico amor, para que te aprecio loco Cámara, vato, loco ese ¿Quieres más o le quise un huevo? ¡Ja! ¡Y la bulla! Se me hace que ya están acalorados, ahorita vamos a sacar la manguera y los vamos a bañar ¡Adelante, Gabriel! Bienvenido a la raza aquí de Ciudad Victoria, Tamaulipas Un placer estar con toda la racita en este evento Magno, de veras que muy contento de estar por acá con todos ustedes con este calorcito Muy diferente al que hace por allá en la comarca del Buenera O sea, hay un calor secote Acá ya traemos el sobaco como no se imagina Bien sudado en las patas y no le digo que más porque esta es yagüita Vamos a continuar con la música para toda la raza que está pidiendo canciones Ahorita la vamos a tratar de complacer a todos ustedes Pero antes quiero ver si vinieron muchachas solteras ¡Arriba las señoritas! Arriba la tercera edad, mamazotas Y no con el burba, mamazotas porque ya son mamás ya grandes Mamás grandes ¡Arriba la tercera edad! 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 ¡Ciudad Victoria! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Ciudad Victoria! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.